Y es que asegura que es necesario realizar un cambio y redefinir lo que es la concertación social, puesto que de momento hay muchos desencuentros. Afirma que lo que hacen los sindicatos es aplaudir al PSOE, que dejó sin terminar las obras de Valdecilla, y cree que la concertación debe ser un compromiso mayor. Un objetivo conjunto para alcanzar el bienestar de los ciudadanos de Cantabria y la reactivación económica. Y el concurso para volver otra vez a poner las obras de Valdecilla en actividad, a tres turnos si es posible, y con mucha gente que la vean todos los días, los miles de ciudadanos que pasan por delante de Valdecilla, como una evidencia de reactivación económica de nuestra región, y que redundaría en el hecho de que todos los cántabros tengan la sanidad que merecen. Lo que se afirma es que contestará esa carta que le han enviado los sindicatos, y es que está abierto al diálogo.